Adelante, pero tiene 12.50 cuando ha salido y es un auténtico campeón. Y el problema que tiene Bekele es no saber si los lagartenientes o los keniatas van a hacer la carrera rápida. Porque el keniatas que está con tres medallas necesita aquí una medalla. Si no le hacen la carrera a Kenisa, ¿puede ganarle este hombre en una carrera táctica a Garruz? Hombre, en una carrera táctica hablamos de 13-20, 13-25. Si van a la última vuelta, para mí va a ganar el Garruz. Bueno, pues vamos a ver cómo se plantea la carrera. Ese es el favorito de José Luis, el campeón del mundo de los 10.000. No, 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 no. Un registro excepcional, 26-49. Y este es, entre comillas, el lugarteniente de Isang Elgerú, que es aterraín Gounry, 13-05 este año. Además de, como ha dicho José Luis, además de Bekele y de El Guerrú, está Ghebre Maria, está Abraham Chevi, que batió este año a los dos etíopes, a Ghebre Selassie y a Kenaniza Bekele en Roma. Está Richard Limo, que es el actual campeón del mundo, está Avillote Abate, otro etíope de 3 de 05, está Eliud Kipchoge, otro marroquí, no, perdón, otro kenyata de 12.52. Y está el español Juan Carlos de la Osa, que no hemos hablado, pero que está en la final. Que está en la final, efectivamente. Que el mérito del hombre de Tarancon es enorme, haberse metido en una carrera absolutamente llena de inteligencia. Juan Carlos de la Osa ha cumplido largamente lo que salga ahora, va a ser un regalo para él y para la gente que le apoya. Vamos a ver, de momento ya ven ustedes. Tira él, ¿eh? Esa Bekele, y junto a él por la cuerda está Ghebre Maria. Ahí no hay más remedio, hay que endurecer el ritmo si quieres hacer algo con este hombre, y si ha recuperado, él ha corrido en 12 minutos 50 segundos, le va a ser muy difícil. Pero hay que endurecer el ritmo. Pero claro, si lo hace él solo, va a ser todavía más duro para Bekele poder batirlo. Bueno, pues de momento, qué corte, qué legión africana ahí, etíopes, keniatas y un marroquí. Porque el segundo marroquí está mucho más atrás de Raim Gunry, está, fíjate de qué forma está cambiando. Que Ananisa Bekele está tirando brutalmente y Richard Lima sigue. Ya verás el paso del 4. Bueno, vamos a ver el... A unos pelados. O sea, el ritmo de 2'30. O sea, el ritmo de 7'30, me parece exagerado. La verdad, a mí me parece la imagen ahora espectacular. Porque este hombre que ha sido campeón del mundo de 10.000 metros, me parece que fue el domingo. Y le vemos ahí tirando cuando podría perfectamente sacrificar a otro compatriota. Y a este paso de un minuto me parece realmente exagerado. En cualquier caso estamos hablando de un atleta de 21 años. Con Ananisa Bekele, el auténtico sucesor de Haile Gebre Selassie. Tampoco ahora van a agostar a Eichan en el Guerrúa. El Guerrúa hay que llevarlo así por lo menos dos kilómetros para hacerle daño. No, no. Y hasta cuatro se le quiere hacer daño. Lo que pasa es que hay los keniatas. Ahora, bueno, pues son un poco los que están en medio del duelo. Y van a intentar ir detrás. Pero es impresionante que él haya cogido... O sea, el Garrrúa demostró valentía en el 1.500. El Garrrúa va a pasar la richa al ritmo, ¿eh? Porque no quiere que se le vaya... Sí, pero el Garrrúa demostró valentía en el 1.500. Pero la osadía que está haciendo Bekele, si no fuera él, diría que es un suicidio. Pasaron minutos y a dos uno las dos primeras vueltas. Pero como esta gente es, pues, increíble, no sé qué adjetivos puedo decir de la forma que corren, pues vamos a ver cuánto puede ir así corriendo a 2.30 y poco cada mil. Juan Carlos de la Osa está en un décima posición, corriendo muy bien. En una carrera absolutamente loca. Ahora lo que pueda. Pero vamos, él ya sabía que esto iba así. Porque fíjate, 2.31 van a hacer ritmo de 2.32. 2.31.94 el primer kilómetro, Joder Luis. Ahora, qué poco inteligente de... No digo ahora, pero si más adelante... Claro, poco inteligente. ¿Quién ha dado un relevo a 2.32? Es que es increíble, pero si hay algún momento que cede Bekele, los canetas tienen que tirar, porque es la única forma de batir al marroquí. El marroquí, si va dando vueltas y va en el grupo, es un enemigo difícil. Pero si el ritmo sigue así y Bekele aguanta, a él le va a ser también muy difícil batir a Bekele. Ahora, Juan Carlos de la Osa quizá está pagando la ilusión de ir cerca del grupo de cabeza. Está siendo superado por el mexicano Suárez. Claro, él está en otro ritmo. Si no es que esté corriendo mal, es que está pasando... No, está entonces de la Osa corriendo en 2.38. Suicida, engaña incluso, aunque vaya esa cola, engaña. Y evidentemente de la Osa iba más fuerte de lo que puede en este momento. Es increíble, es increíble. Mira, 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 cómo reacciona, de qué forma tan poco elegante reacciona que el Anís a Bekele cuando el Guerrú de forma absolutamente normal, le ha dicho, no molestes, no... No era Bekele, ¿eh? No era Bekele. Ah, pues yo creía que era corriendo. Bekele está delante. Sí, Bekele está delante. Es que Bremaria en el que está al lado de el Guerrú. Ah, sí, sí, lleva razón. Sí, perdón. Si él es capaz de descolgar a todos y al Guerrú desde el primer metro, yo desde luego, para mí, vamos, va a tener mi admiración para siempre, porque ahora mismo es muy delicado lo que está haciendo, a pesar de ser un gran corredor. Tiene que sentirse muy seguro. Claro, el otro día hizo 12.57 el último 5 del 10.000, pero con su capitán tirando. Y entonces es un peso psicológico llevar todo el ritmo de la prueba impresionante. Otra vez vuelve a tirar. Sí, sí, pero no descolgar, ¿eh? Pero no, no, no descolgar. Hombre, yo creo que... No es el momento todavía de descolgar. Efectivamente, el encontrar a la atleta en condiciones precarias no se producirá antes del 3.000. Sí, sí, pero, Gregorio, esto no es un paso de 5.000, esto es un paso de 3.000. O sea, ahora mismo irían para hacer 7.28, que sería a 3 segundos del récord del Guerrú. Que el Guerrú hasta el 3 puede ir bien. Ahora, vamos a saber si él puede seguir a ese ritmo después del 3.000. Claro, ahí es donde estará el punto. Si el Guerrú va ahí hasta el 4.200, va a ser muy difícil soltarle, porque ahí aguantará y sufrirá. Pero claro, es que yo pensaba que iba a haber ayudas, que iba a haber un sacrificio de alguno de los etíopes, aunque luego muriera, pero es que se ha puesto Bekele desde el principio. Bueno, ahí está. Ahora pasa Richard Limo y el Guerrú pasa a Gebre Marian. No es Richard Limo, es Eliud Kitschoge. 1-1. 5-0-7-27. Es que es impresionante, es que es un ritmo de 2-33. Esto ha bajado un poco. 2-35-33. Ahora vuelve a tirar otra vez. 1-1-2. Cambia bruscamente. Y ahora, la verdad es que los queriatras están haciendo un trabajo excelente para el Guerrú. Que está acusando a Gebre Marian. Gebre Marian ha quedado colgado ya. No, claro. Por eso no podían ayudarle mucho. Sabía en su estado, son jóvenes también. Y ahora, el Guerrú, desde luego, ahí está inmóvil. Hombre, es que no tiene que hacer más. No, no, pero te quiero decir que no se le ve, hombre. Digo, en cuestión de aspavientos, de ir sufriendo, que se le ve cómodo. O sea, que no se le ve pasando grandes apuros. Lo que pasa es que estos africanos, en el que incluye al Guerrú, nos han acostumbrado a no dar jamás sensación de fatiga. Acuérdate ayer del hombre que ganó la maratón. Daba la sensación de que estaba peor que Julio Rey. Y luego, asestó el golpe. Otra vez intenta cambiar Kenenisa Bekele. El gran problema para el Guerrú es que viene un hombre de 1.500. Y a estos ritmos, las vueltas, son muy duras. Cada vez que ves el cartel en la meta, tu mentalidad no está para ello. De ahí el mérito que se pone. Subir al 5.000, un hombre que tiene, es cierto, los récords del mundo de 1.500, de la milla y del 2.000. Pero está intentando subir al 5.000. El 3 también es suyo. Me parece que el 3 también es suyo. No, no, no. No es suyo. Bueno, pero tiene 7.25, ¿no? 7.23, me parece. 7.25 tiene él. Pero también tiene mucho mérito Bekele de estar tirando aquí desde el primer metro. Y ahí está el Eritreo que vive en Madrid, ¿eh? Zarsenay, Tadesse, sexto. Pues en la próxima, no en esta curva, en la siguiente se va a producir el paso por el 3.000. Sí, pero ya... Mira atrás que la Nisa Bekele, ¿eh? Va cediendo, va cediendo más. Al Guerrú lo veo, Guerrú lo veo bien. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay otro hombre peligroso, ¿eh? Que sabrán, Chévy. Claro. Que se ha ganado. En París, el año pasado, acabó en 50.68, el último 400. ¿Ve a atención a Chévy, eh? Chévy ha batido a Bekele este verano. Sí, sí, ha batido a Bekele, sí. En la recta, el 3.000. Aquí ya ha bajado de 1.1 a 1.4. Va pegando cambios. Eso también lo hacía Gravesel S. Y la Osa es un décimo y ahora ha descolgado al mexicano. Está corriendo en solitario. Está corriendo en la hoja esa, ¿eh? Vamos a ver el paso. Ha bajado mucho esto, ¿eh? Ha bajado mucho. Ahora ha bajado mucho. Sí, pero aún así se van a ir a 7.40 y poco, pero ha bajado mucho, sí. Bueno. 7.44. 7.45, 4.4, ya. Se ha ido a 2.38. Del 2.31 a 2.33 y ahora a 2.38. Y ahora pasa de la Osa, ¿eh? Muy bien. Por debajo de 8, ¿eh? 7.57 de la Osa. Sí, sí, pues eso es un ritmo para su marca un poco menos. Él tiene 13.20. Puede estar... ¿Para bajar de 13.20? Puede bajar de 13.20. Puede conectar ahora con un marroquí que es Gumry, que ha quedado fuera del grupo de cabeza. Está corriendo muy bien de la Osa. Y la cabeza se ha adormecido, ¿eh? El que Lenisa Bekele ha cedido ahora es Eliud Kirchhoff, el hombre que coge el mando a prueba. Pero todo se ha hecho un paquete y las circunstancias así favorecen a... Favorecen a Garrud. Favorecen bastante a Garrud. Tenemos que contar también con Chevy, como ha dicho Carlos. José Luis, este tiempo lo que hace es oxigenar al Garrud, ¿eh? Y es que pensaba que iba a utilizar más a sus hombres y que Kenia iba a mantener un ritmo duro para optar a la victoria. Ahora parece que el Kenia te apura, pero si le llevan por encima de 3 de 5, ahí el Garrud tiene unas oportunidades tremendas. Es que, claro, las tácticas de carrera varían mucho. Aun así, Bekele es un hombre que también finaliza muy fuerte. Sí, pero... No, no, hombre, un hombre de 1500 tocando campana y ganador como es este hombre. Si le llevas a 13-10, lo normal es que mate él. Pero que van a estar ahí muy codo a codo. Si no, no le ganó Nostraba y, bueno, iban a 12-50, lógicamente, ya aguantó. Vamos a ver... La Osa ya está a punto de alcanzar a Gumry y a Abate. Va pidiendo relevo. Ahí vemos con la mano. Muy bien de la Osa, ¿eh? Kicholle, el jovencísimo Kicholle va pidiendo relevo. Ahora le acaba... Kerenisa, Bekele cambia y ahora... Y Chang está más cómodo que nunca. Porque la carrera se ha adormecido bastante, ¿eh? Sí, y además ahí lo ha demostrado en el cambio como se ha ido detrás, ¿eh? Y ahora Kerenisa está... Ahora está inquieto. Porque, evidentemente, el Garrud cuando ataque será para ganar. Nunca antes. Y Kerenisa ve... Ahora va progresando, Chibi. Chibi va progresando ahora. Ya es el segundo de los kenianos. Bueno, pues... Kerenisa se abre. Quiere que le releven. Él no le va a dar el relevo, evidentemente. Kerenisa ya se ha encogido, ¿eh? Sí. Absolutamente. Y de la Osa ya ahora luchando por la novena plaza. Ahí está. Es increíble. ¿Cómo se ha ralentizado la carrera, José Luis? Ahora cambia... Muy bien de la Osa, ¿eh? No cambia nadie en la cabeza. De la Osa, fantástico. Cogiendo ya gente importante. Lástima que esté tan lejos del grupo de ocho. Si no, podría ser finalista, ¿eh? Ahora va noveno. No, pero ese grupo cambiará y... Él lo que tiene que hacer es su carrera e intentar mejorar marca, que sería ya importante. Bueno, pues en la cabeza de la prueba, el Guerrú ha decidido que él no va a tirar y se ha adormecido totalmente. Él es el que no debe tirar y además, unos por otros, pues la casa se imparra. El 4.10.28, José Luis. Sí, 2.43. Esto va a terminar... Ha sido el peor kilómetro. Esto va a terminar siendo un último 400 entre Echeví y Bekele. Y ahí tiene ventaja el Guerrú. Y el Guerrú. Claro. Todo lo que decir. Ahora el Guerrú se pone en cabeza. Ahora el Guerrú... Ahora el juego es contrario. Le va a atacar de lejos porque, claro, tanto Echeví como Bekele tienen un buen 300, ¿eh? Sí, bueno, pero todavía quedan dos vueltas para el final. El Guerrú ahora empieza a dar... Cómo sale Echeví desde atrás, ¿eh? Trabajo. Sí, ahí está ese versátil de 795, Abraham, Echeví, y atacando desde muy de lejos. Y ya en el Guerrú, ahora es todo al revés. Ahora, segundo es Trenisha, Bekele, tercero Echeví. Pues el Guerrú tendrá que poner un ritmo de última vuelta de 1500 para dejarlos, ¿eh? Bueno, vamos a ver si puede. Porque tampoco tiene un sprint de 100 muy fuerte, ¿eh? Tiene que dejarlos ahí. Tiene que soltarse solo en el último 150 o 200. 600 metros para final. Yo creo que será cuestión de cronometrar la última vuelta. Sí, porque... Muy cerrado, ¿eh? Va a estar. Sí. Echeví es tercero. Segundo, Trenisha, Bekele. Cuarto, Eliuk y Choje. Vuelve, trata de seguir cambiando, incrementando el ritmo. Atención, porque viene Echeví. Faltan 400 metros al paso por línea de meta. Yo creo que todavía tiene muchas cartas que jugar. No, pero ese de no Echeví. El Guerrú acelera su velocidad. Ese de los 807, Eliuk y Choje. Sí, el jovencísimo Echeví. El tercero es Bekele, ¿eh? Ahora sí que va... El Guerrú está dando... Se va a quedar Bekele. No, no, tira por delante. Se va el Guerrú. Vamos a ver quién cambia aquí. Vamos a ver quién cambia aquí, porque parece que el Guerrú... Ahora falta 200. El Guerrú está echando toda la carne de asador. Iba a ser... Bueno, parecía que se iba, ¿eh? No se va. No se va, pero tampoco le disminuyen la... La ventaja, ¿eh? ¿De qué le va a cambiar de atrás, Gregorio? Bueno, vamos a ver si puede cambiar. No, quien cambia es Kicchoge. ¿De qué le va a cambiar de atrás? Kicchoge cambia. Todavía el marroquí. El marroquí que quiere cambiar no puede. Va a ganar el marroquí. O el kenyata. El marroquí o el kenyata. No, el kenyata. 2 de 52, 79. Pues ni para ti ni para mí. Ha ganado... Ha ganado... El plusmarquista mundial. Kicchoge. Es increíble. Kicchoge. Y atención a la Osa, que ha hecho también una carrera fantástica. Vamos a ver si puede con los 13-20. Sí, 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 sí. Va a quedar noveno, ¿eh? No, no, pero qué puede ver con los 13-20, ¿eh? Noveno por debajo de 13-20, ¿eh? Vamos a ver. Se va, se va... A ver. Lo ha hecho solo, ¿eh? No puede. No, no puede, no. Ahí estamos. Por poquito. 13-21, sí. Acabamos de ver una de las carreras más grandiosas de este campeonato del mundo con el triunfo de Elliot Kicchoge. Y en ella no ha desentonado para nada Juan Carlos de la Osa, noveno, con 13 minutos y 21 segundos. Adelante, Ernest. Pues sí, ha llegado aquí tan solo medio segundito de su marca. La verdad es que ha competido perfectamente Juan Carlos de la Osa. Que has dicho que has esperado hasta el tercer kilómetro para empezar a remontar porque ya veías que se te iban, ¿no? Sí, la verdad que ha sido una guerra como yo esperaba, que iban a salir muy rápido. De hecho han salido a 2.31 por el kilómetro y yo he dicho, pues bueno, voy a intentar salir un poquito más de espacio para luego ir remontando poco a poco y esperar el kilómetro dos y medio o el kilómetro dos para cambiar e intentar remontar. Pero como veía que se iban muy lejos, he intentado cambiar el kilómetro tres, con la mala fortuna de que me he podido llegar hasta el octavo, pero bueno. Un noveno puesto en el Mundial, para mí, el primer año yo creo que es un gran puesto. Sí, la verdad es que es sensacional, sobre todo porque has competido en tu marca. Qué pena que el que ya que ha entrado octavo no se haya descolgado un poquito antes porque ibas haciendo una carrera de menos a más. Sí, ahí como se puede apreciar las demás, pues iba, he cogido un marroquilla, un etíope, esperaba que se hundiera el Senai, esperaba que se hundiera un poquito antes, ha aguantado bastante bien. Yo pensaba que podía estar entre el octavo, séptimo octavo, bueno, un noveno puesto para ser el primer año yo creo que está bastante bien. Bueno, ya para pensar en citas futuras con más moral, ¿no? Sí, la verdad que sí, ahora ya dentro de, a largo del futuro, pues ahora ya con mucho más ilusión, con muchas más ganas, sabiendo que puedo hacerlo muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Claro, no hubiera podido dar alcance a el elitreo Cersenay, Tadese, corredor que entra a Madrid porque ha batido el récord nacional de su país con una marca espléndida de 13 minutos y 5 segundos, mientras vemos la tremenda y emocionante llegada entre el Guerrug y Kipchoge, el plusmarquista mundial junior. Fíjense, se abre a la calle 3, Bekele, el Guerrug sigue en la cuerda, allí parece que va a hacer como Marta Domínguez ayer, pero no puede ante la llegada incontenible del keniano. Pero 18 añitos y corriendo a estos ritmos ya. Me parece increíble. Además, claro, no tenía bastantes referencias, sabíamos de la marca, pero yo de lo ganador no le daba. Qué gran, por eso, competidor que es el Guerrug, que ha intentado hacer un doblete que no ha conseguido nadie en la historia desde el año 24, aquí mismo en París, Pau Bonurmi fue el último, ganar en un gran campeonato, 1.500 y 5.000, ha aceptado el desafío y la verdad es que ha estado muy cerca de conseguirlo. Fíjense, ahí está el Guerrug, ha estado a muy poquitas centésimas de lograr una doble medalla de oro que hubiera hecho correr ríos de tinta y que en cualquier caso señala a este marroquí como uno de los más grandes corredores de todos los tiempos. Sin duda, quizá le falte, como hemos comentado antes, el cambio seco de Saida Agüita y la parte final porque él mete una velocidad crucero sensacional y han hecho, como tú bien decías, 2.24 el último 1.000, 54 o poco la última vuelta, o sea, un tiempo increíble después de ese paso de 7.45 el 3.000 y hacer un 1.000 a 2.43 y terminar en 12.52. Son ritmos que han revolucionado esta prueba de 5.000 metros. Etiopía y Kenia se ha sacado la espina en esta última jornada ganando el maratón femenino y ahora el 5.000 no llevaba ninguna medalla de oro.